Hola, me llamo Marta y este es David, mi exnovio y aparte gilipollas. No porque se liara con mi mejor amiga, que tremenda guarra, ni porque me dejara por whatsapp, pero que me haya jodido para siempre una de mis canciones favoritas por ser nuestra canción, yo eso no se lo perdono en la vida, porque cada vez que la escuchaba, entonces se me ocurrió llamar a Toni Aguilar a la radio, es un poco friki, ¿no? y educadamente le dije que en el momento en el que escuchase la canción El Día de los Enamorados una sola vez, que le reventaba el coche, le arrancaba la cabeza, secuestraba a su gato. Obviamente, al principio no me contestó, sé que se me piró la olla, pero después empezó a decir que me iba a hacer caso y que además, aparte de eso, le parecía una idea de puta madre y que iba a montar una campaña entera o algo así. Esta no, le llamó, pues no sé, yo no entendía nada, hasta que empecé a escuchar estas cosas en la radio. Hola, ¿puedo pediros yo contigo, tú conmigo, Demorate Álvaro Soler? Es que me parece brutal y cuando empiezo el estribillo siento como una ira que me va entrando con el imbécil de mi ex porque pienso, yo contigo, tú con esa gu... infiel, hijo de... Bueno, gracias. En los 40 le damos la vuelta a San Valentín. Pídenos esa canción que ya no puedes escuchar por culpa del amor y el 14 de febrero nosotros no la pondremos. También puso sus mierdas en las redes sociales. Muy bonito. Y hasta cambió la mecánica de todos los programas de los 40 durante todo el día de San Valentín. Hoy estamos celebrando el no San Valentín durante todo el día de los 40. Dinos qué canción quieres que no pongamos en todo el día. Porque os trae recuerdos de vuestras exparejas. Y ha llegado un montón de mensajes como, por ejemplo... La canción que no puedo oír sin llorar es Me Reuso. Y ahora llega el turno de San Valentín y de Sia. Pero tampoco la vamos a poner porque hay una persona que nos ha pedido que no lo hagamos. Si la oigo ahora mismo que estoy yendo en el coche, me estrelló por el barranco para abajo. Solo la llamaba para contarle mi trama. Montó una campaña entera. Todos los tíos se aprovechan de mí. Que yo paso ya. Si lo veis, no dejéis que os invita a chupitos. Que el mundo hijoputa al final nos hace el lío. Como me lo hizo a mí. Este es un videocaso. La idea desarrollada en él no es de la protagonista. Obviamente, tampoco se le ocurrió a Tony Aguilar. Se trata de una idea pensada por la agencia.